El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José. Y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo. José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre. Nos relata el evangelista San Mateo la concepción y el nacimiento, todavía el nacimiento, perdón. La concepción de Jesucristo y la resolución de las dudas de San José. Cuando, como decía el Papa Benedicto XVI, nuestros amigos, los protestantes, empiezan a atacar a la Santísima Virgen. Hay veces que empiezan, María fue una mujer como las demás. Y a veces no sabemos qué contestarles, como si ellos dominasen la Escritura y nosotros no conociésemos la Palabra de Dios. Si alguna vez alguien a ustedes les empieza a hablar y a decirles que María tuvo más hijos, fue una mujer cualquiera, como las demás, que no hay que adorarla, etc. Y todas esas acusaciones falsas que hacen. Aquí tienen ustedes, tomen el evangelio de San Mateo, en el primer capítulo. Primero viene la genealogía de Jesucristo. Después de la genealogía, viene entonces este pasaje que acabamos de leer en el día de hoy. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José antes de vivir juntos, significa antes de mantener relaciones, que después tuvieron relaciones o no. El texto no viene a decir porque después las tuvieron. Dice que antes de que las tuvieron, aunque después no las tuvieran. Antes de que las tuviesen, lo que afirma es lo anterior, no lo posterior. Y eso por lo que viene después, por otras cosas, ¿no? Tampoco después. Pero en principio, me basta con demostrar, antes de mantener relaciones, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Simplemente esta frase resultó que, antes de mantener relaciones, ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Si es una mujer cualquiera, cualquier mujer concibe por obra del Espíritu Santo, siendo virgen. Ya tienen aquí una frase que nos está indicando que María no fue una mujer cualquiera, como las demás. Fue una mujer, donde el Espíritu Santo obró en ella algo que no obró absolutamente en ninguna otra mujer. Desde Eva hasta el día de hoy. Tampoco estamos diciendo que lo vaya a hacer después. Simplemente afirmamos que hasta el día de hoy no ha sido así. Que es lo que dice el Evangelio. Esto de que María fue virgen, antes y después. Esta frase que viene aquí. María, antes de vivir juntos, antes de mantener relaciones, esto podría significar, pregunto, que después sí mantuvieron relaciones. Miren, el modo de hablar hebreo no es igual que el nuestro. No pensemos con nuestra mentalidad, con nuestros pensamientos, nuestra forma de expresarnos, lo que está dicho en otra época, con otra mentalidad, con otro lenguaje, porque nos equivocamos terriblemente. Un escrito, una lápida mortuoria de un tiempo, tiempo antes también de que se escribiera este Evangelio, se ha encontrado donde dice que la mujer que ahí yace falleció al dar a luz a su primer hijo. Si falleció al dar a luz a su primer hijo, significa que tuvo varios. Si ese fue el primero, entonces que hay varios. Pues, si falleció al dar a luz al primero, no creo que pudiera dar a luz el segundo. El modo de hablar es diferente, porque cuando dice su primer hijo, lo que está afirmando es que antes no tenía más, que ese fue el primogénito. Lo que afirma es la primogenitura de ese, aunque no hubiera segundo, simplemente el hijo primogénito. Que eso, para nosotros tal vez no nos diga nada. Para los hebreos, indica una serie de derechos, los derechos de primogenitura y de obligaciones. Eso es todo. El hijo primogénito tenía unos derechos especiales y unas obligaciones. Como derechos y obligaciones, por ser el primero, aunque haya fallecido su madre también en el parto en ese momento y ya no tenga más, pero le corresponden los derechos y le corresponden las obligaciones. Eso es lo que se afirma con esa frase. Aquí lo que se está afirmando, este es el modo de hablar hebreo, lo que se está afirmando es que antes de concebir y concibió por obra del Espíritu Santo, no había mantenido relaciones. Si lo queremos entender, en nuestro idioma es que era virgen y fue madre virgen. Esto es lo que es difícil. Pero entendamos que la revelación Dios la hace en un momento, en unas circunstancias, en un lenguaje, en una mentalidad en ese pueblo. Somos nosotros los que tenemos que tener inteligencia para comprender el mensaje. No queramos, si somos torpes, pues que Dios venga a hacernos una revelación a cada uno de nosotros para que nosotros lo entendamos. Porque si hoy, en este mundo en el que vivimos, en esta tierra poblada, hay unos que tienen un pensamiento, otros que tienen otro, otros que tienen otro, que Dios tenga que hacerle una revelación a cada uno, para que todo el mundo entienda bien las cosas. Para algo nos ha dado la cabeza, para que la utilicemos y pensemos. Somos nosotros los que tenemos que tratar de comprender las cosas que Dios dice, qué es lo que Él quiere decir y no qué es lo que yo entiendo. Después de que hace la afirmación de que María, siendo virgen, antes de mantener relaciones, quedó en estado por obra del Espíritu Santo, esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo, ya tienen ustedes ahí la prueba de que María no es como las demás mujeres. Es una mujer aparte, porque a ninguna otra el Espíritu Santo le hace concebir un hijo virginalmente. Y esto es lo que está diciendo bien claro el texto, si lo queremos entender. Ahora, el que no quiera entender, ya sabemos el refrán que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Pues, el que no quiera entender, no habrá explicaciones. Si le traigo a un hebreo y le pongo aquí al hebreo, al palestino, le digo, mira, explícale qué es lo que, en tu idioma, qué significa eso. Tampoco lo va a entender, porque el que no quiere entender, no quiere entender. José, su esposo, era un hombre justo, no quería denunciarla. Miren, aquí resume también el evangelista, en esta frase, todas las angustias y las dudas. ¿Por qué San José iba a estar, él no quería denunciarla si hubiera mantenido relaciones con ella? Simplemente, lo que está diciendo es que José ve que María está en estado y él no ha mantenido relaciones. Como no se explica la cosa, por eso la duda, denunciar el hecho de qué es lo que ha pasado, hacer investigaciones y todas las demás cosas para aclarar las cosas, el Espíritu Santo no ha ido a José a aclararle. Y aquí tienen ustedes otra cosa por la que tenemos que ser humildes. Si el Espíritu Santo no fue a explicarle a San José los detalles y pasó por estas angustias, que San José no entendía lo que estaba sucediendo en la Virgen María y, por lo tanto, no es una mujer como las demás. Es una mujer igual en naturaleza, pero especial, diferente, en gracia, en dones, en obras de Dios. Dios obró en ella lo que no obró en ninguna otra mujer, ni antes ni después. Y San José, pues tampoco entendía plenamente lo que estaba sucediendo. Por supuesto que estaba en estado, sí lo entendía, pero ¿cómo es eso? No lo entendía. Pero como él tenía una misión que cumplir y él tenía que saberlo antes de que sucediera, antes de que diera luz a su hijo y tenía que cuidar de ese hijo y de la madre, entonces Dios le envía a un ángel para que le aclare. Se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. La segunda vez que afirma este breve texto, que María concibió por obra del Espíritu Santo, que lo que hay en ella viene del Espíritu Santo, que no la ha tocado ningún hombre, que ella sigue siendo virgen. Entonces, ¿por qué a nuestros amigos los protestantes les cuesta tanto entender que María es virgen? Pero todavía otra tercera prueba dentro del mismo texto, y apenas si estamos hablando de 8 versículos. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Ahora está revelando, San Mateo nos está mostrando la revelación de Dios por medio del ángel a José del misterio de la encarnación en la Virgen María. Ahora, por tercera vez en estos breves versículos, dice, Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y qué significa cuando dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo? Se ha dicho antes por obra del Espíritu Santo. Yo no sé si es tan difícil de entender esto. Que concibió siendo virgen y dio a luz siendo virgen, tuvo un hijo y no dejó de ser virgen. Esto es lo que está diciendo el texto, si lo queremos entender. Para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el profeta. Ya estaba anunciado antes. Y ahora, San Mateo demuestra que aquel anuncio, el pueblo de Israel está rodeado por un enemigo, el rey está nervioso, el pueblo está nervioso, y viene el profeta y le dice, Tranquilidad y calma, no os angustiéis. ¿Cómo no nos vamos a angustiar si nos están rodeando los enemigos? Pídele una señal al Señor tu Dios, en lo alto del cielo, en lo hondo del abismo, donde quiera. Pídele una señal que Dios te la va a dar para que te tranquilices, no te alborotes, porque esos enemigos que estás viendo ahí, mañana ya no los verás. Van a desaparecer. Pero el rey, en esa angustia, dice, ¿y si después falla? ¿Y si me da una señal? ¿Qué hago? Confiar, pero ¿cómo? Si es que estoy viendo una evidencia, aquí están los enemigos que nos rodean. Y le dice al profeta, No la pido, no quiero tentar al Señor. Y el profeta se enfada, Pero hombre, ¿no os basta fastidiar, tentar así a los hombres que también tentáis a Dios? Pues Dios os va a dar una señal por su cuenta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, la Virgen. Claro, para él, esa señal, ya que tú no la has pedido, Dios la va a dar. ¿Te la está dando a ti? ¿O nos la está dando a nosotros? Ciertamente que el rey, en aquella época, siglos antes, ocho siglos antes, el rey no tuvo tiempo, no llegó a cumplir años para poder ver a la Virgen María concibiendo por obra del Espíritu Santo y dando a luz. Pero, la señal es diferente. Aquella señal, esta señal que está diciendo ahora el evangelista San Mateo, de lo que dijo el profeta, no es una señal para ellos, es una señal en ellos, para nosotros. Dicho de otra manera. Si dice, tú ves esos enemigos que te rodean, que cercan la ciudad, mañana ya no los verás. Y él está angustiado, dice, pues Dios te va a dar una señal. Atención, a veces somos, no quería decirles burros, somos inteligentes para entenderlo. Miren, si el profeta le está diciendo al rey que estos enemigos que ahora están aquí, te están rodeando, han plantado su campamento enfrente de la ciudad. La ciudad tiene cerradas sus murallas y ellos están cercando la ciudad y acosando la ciudad. Dice, mañana no los verás. No tienes que salir a combatir, no tienes que hacer nada. Son tus enemigos que vienen a destruirte. Pues no te preocupes, Dios te va a liberar del cerco que te rodea. Mañana no los verás. Para eso te da una señal. Y resulta que la señal la da para ocho siglos después. Dice, bueno, entonces, ¿de qué me sirve la señal? Si es ocho siglos después. Y al día siguiente, el profeta dice, baja, mira a tus enemigos, empiezan a observar y ven que está el campamento, pero no se ve a nadie, ningún soldado. Entonces, ellos salen, hacen una incursión y salen unos cuantos soldados para ver qué es lo que pasa en plan de guerra. Y cuando llegan, la verdad que ahora no me acuerdo si fue que el campamento, por la noche empezó un ruido. Dios hizo que escuchasen, atención, los enemigos escuchaban, grandes ejércitos, los ángeles hacían mucho ruido y los otros asustados, huyeron y se fueron y dejaron el campamento desierto, pero ni un solo soldado. Así es que recogieron el botín y vencida la batalla. ¿Quién ganó? Pues Dios echó a los enemigos sin batalla. O si fue la otra batalla, porque hubo dos batallas de estas. Y la otra fue que los enemigos, como venían de varios pueblos, empezaron a pelearse unos con otros y al final todos se mataron y ellos sin pelear ganaron la victoria porque entre ellos mismos se mataron. Pero el caso es que cuando llegaron ya no estaban los enemigos. Eso quiere decir, atención, que si la promesa tiene dos partes, una parte es mañana ya no estarán, la otra parte es la Virgen concebirá y dará luz virginalmente un hijo. Pues si la primera parte se cumplió, la segunda se va a cumplir ocho siglos después. La señal es verdadera porque la primera parte se cumple, la profecía es completa. Es decir, la segunda parte también que esto es lo que está diciéndonos, anunciándonos ahora el evangelista San Mateo. Aquí tienen la segunda parte cumplida en la Virgen María de aquella profecía que como ven se cumplió al pie de la letra lo que dijo el profeta. Ese ejército mañana ya no lo verás. Y así fue. Luego la segunda parte de la profecía es esto que está sucediendo ahora María virginalmente concibe y virginalmente da a luz un hijo. Cuando José se despertó hizo lo que había mandado el ángel del Señor y se llevó a su casa a su mujer. San José creyó las palabras del ángel, creyó las profecías. San José ya se le aclaró qué cosa. Que María no es una mujer como cualquier otra mujer. Que ella es una mujer en la que Dios ha obrado la concepción virginal para en el momento correspondiente después dará a luz un hijo cumpliendo esta profecía que estaba anunciado ocho siglos antes. Y como la cumple dando a luz virginalmente. Pues tres veces dice lo mismo este texto en San Mateo 1 18 al 24 tres veces repite la virginidad la maternidad virginal de María. No lo entienden nuestros amigos separados los protestantes yo les pediría que lean lean la Biblia pero no para buscar en la Biblia lo que ellos piensan sino para ver qué me dice la Biblia de lo que Dios piensa de lo que Dios hace de cómo Dios obra de lo que Él me está diciendo porque porque cuando uno va buscando en la Biblia lo que uno quiere confirmar va con prejuicios entonces si yo ya tengo mis ideas hechas y ahora lo que busco en la Biblia es confirmar mis ideas pues no lo voy a entender porque no voy a cambiar de pensamiento y cuando un texto no lo entiendo o no me conviene lo quito o no lo leo o le doy otra interpretación pues ese es el peligro queridos hermanos ya estamos cerca de la Navidad ahora que nos ha hablado San Mateo sobre la encarnación virginal de María tengamos más aprecio a la Virgen María viendo como obra Dios en ella el Espíritu Santo y acudamos a la Virgen porque ella está llena del Espíritu Santo y así como nos trajo a Jesús y Jesús sin nuestros amigos separados los protestantes evangélicos y todas las sectas y denominaciones entran ahí si ellos consideran que Jesús es Dios María nos da a Dios hay que acudir a ella puesto que ella nos da a Dios que la Santísima Virgen nos ayude y nos prepare a vivir santamente estas Navidades que ya se acercan